Para médicos y personal de la Cruz Roja no cuentan con el suficiente conocimiento del idioma inglés para hacerle frente a emergencias en la que se vean inmiscuidos gente de otras nacionalidades, por lo que ellas están preparando con una dama voluntaria de origen extranjero, quien buscará más personas que puedan ayudar en la traducción de los pacientes y para médicos en caso de algún accidente. Así lo menciona la directora de la Cruz Roja Delegación Cozumel, Elizabeth Álvarez Arroyo. Personal, a pesar de que es más corto, no estamos cortando demasiado la plantilla personal, estamos disminuyendo únicamente 40 personas, porque si tratamos de cubrir, a pesar de que sea un tratón más corto, cubrir todas las áreas y estar preparadas para cualquier situación que se pueda presentar. Los voluntarios que nosotros integramos aquí a nuestras filas en la delegación deben cubrir el requisito de ser técnicos en urgencias médicas, que sean paramédicos. Y el grupo de voluntarios que incluyen las damas voluntarias, buscamos que sean principalmente personas que hablen diferentes lenguas, específicamente la básica que es el inglés y nuestra coordinadora de damas voluntarias extranjeras se encarga de conseguir personas que hablen otros idiomas, que también son requeridos al momento de tener que comunicarse con el atleta y que haya que preguntarle algo importante sobre su salud o sobre sus antecedentes de salud. Y pues sí necesitamos muchas veces un traductor que nos ayude con esos casos. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landivera. Gracias por ver el video.